Pobre poeta, papapusa, que tu belleza un día se esfumará y que como las flores que se marchitan, tus pocas ilusiones se morirán en mi cheque te mima con su porrajo, el día que no has pensado se aburrirá y entonces como todas flores de fongo irán por esas calles a mentirgar triunfó porque sos apenas en mi marión de carne cansada y porque tu carcajada es de dulce maduración jugando implotables los años, pensé que en sus amarguras ya verás que tus locuras fueron con mal sabor